¿Cómo liderar en la nueva normalidad? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el Congreso ECOC 2016, punto de encuentro del gran consumo, que este año se celebra en Sevilla con la asistencia de más de mil directivos del sector. Mayor velocidad en los cambios para afrontar la incertidumbre, innovación e internacionalización en una economía globalizada son algunas de las claves que dan forma a esta nueva normalidad. La nueva normalidad es el cambio continuo, es la volatilidad y para afrontarla lo que hay que hacer es mucha adaptabilidad y mucha flexibilidad. Estaríamos hablando de resiliencia, de lo que es capacidad de adaptarse a los cambios y lo hacemos intentando adaptarnos a lo que nos piden nuestros distribuidores. Es un momento para seguir aprendiendo y son cosas que te siguen sorprendiendo y además estamos viendo que hay utilidades que ayudan mucho a la sociedad y a las personas. La nueva normalidad es recuperar la esencia del negocio de confitería y es el que la colaboración con el cliente y el fabricante sea mucho más estrecha. Creo que confitería puede jugar un rol clave en la rentabilidad por metro cuadrado que buscan los clientes. Colates La Casa se adapta a esta nueva normalidad formando parte del cambio. Por ejemplo, más de un millón de consumidores ya juegan en la nube con nuestras marcas, la casitos y con mitos. Y esto es solo el principio. Ha tenido muy bien Javier Campos y hace referencia a un cambio a una alta velocidad. El factor que sí que es nuevo es la velocidad del cambio. Es dar poder de decisión a mucha gente dentro de la empresa. Internet empieza a ser un mercado en el que tenemos que tenerlo en cuenta. El mercado ya no es solo España, sino es un mercado mundial. Es un tipo de alimentos con mucho menos aditivos, mucho más naturales. No dejar de cambiar. Tenemos que estar adaptándonos constantemente a todo y convertir nuestra empresa en una empresa flexible que se adapte a todos los cambios que hay de consumidor, de cliente y del entorno. Gestionar la incertidumbre y un mundo de cambios rápidos, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Tenemos especial atención que prestar al mundo de los mayores, de los seniors y al mundo de los jóvenes interconectados. Estamos en una época de cambio de era, de cambio de era para la humanidad. Y el resultante va a ser un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, nueva forma de relacionarnos entre nosotros, con el medio ambiente. Y esto lo que ofrece son unas oportunidades tremendas para las empresas. Llevamos 25 años muy metidos en el tema de innovación, pero con esta nueva situación pensamos que aún tenemos que trabajar más a fondo en ello. Es muy importante todo el tema de digital, internet. Dos vertientes claras es la innovación, la innovación en el producto, la internacionalización de la compañía. El cambio frenético que en algunos casos obedece a cuestiones coyunturales, de cambio de hábitos de consumo, de cambios demográficos, y ahora mismo los cambios están centrados fundamentalmente en las nuevas tecnologías y en gestionar la incertidumbre. Es saber que nada va a volver a ser como antes, que hay elementos que veíamos venir todos, pero que ya están aquí y que han cambiado nuestra forma de operar. Uno es la tecnología, otro quizá es el tipo de ciudadano. Cada día va a haber un consumidor que va cambiando y por lo tanto lo más importante va a ser adaptarse constantemente a ese cambio. El análisis sociopolítico y económico es una de las señas de identidad del contenido del Congreso ECOC en cada edición. El salario español ha estado a la altura y aunque fuera por necesidad, ha conseguido ser el país de las economías desarrolladas donde más han crecido las exportaciones en los últimos cinco años. La nueva normalidad será la incertidumbre. Para liderar la incertidumbre es preciso capacidad de inteligencia, analizar las tendencias, capacidad de adaptación, flexibilidad de nuestros sistemas. El auditorio pudo conocer cómo se adaptan a esta nueva normalidad las grandes empresas, como Lidl, que explicó cómo adaptar el modelo comercial a las expectativas del consumidor, Coca-Cola, que abordó la necesidad de cambiar las estrategias para adaptarse a las nuevas realidades, Bimbo, que puso el foco en la oportunidad de crecer para perdurar, y Nestlé, que este año celebra 150 años de historia. ¿Qué parte de lo que hemos aprendido será válido en los próximos 10, 5, 15 años? También conocimos modelos de éxito en distintos sectores, a través de las ponencias de las compañías Ibericbox, Podoactiva y La batería de Sousa, en la mesa titulada Está todo por hacer, moderada por el mago Moore. Microsoft, eBay y Alibaba Group dejaron constancia de la importancia de la digitalización en la nueva normalidad. No faltó el elemento de reflexión sobre los comportamientos que contribuyen a un mejor desempeño empresarial. Tras dos intensas jornadas, Javier Campo clausuró este encuentro que volverá a celebrarse en 2017, esta vez en Valencia. Espero que seamos capaces de haber conseguido que las cosas funcionen un poco mejor. Nada más y muchas gracias. Gracias.